mínimo nacional, las negociaciones continúan. Si bien hay una demanda por parte de la Central Obrera Boliviana expresada en su pliego petitorio y ya hay una respuesta que se ha hecho en función de un análisis y se ha dado a conocer en estas mesas de trabajo económicas, el trabajo continúa, no está cerrado, entonces todavía falta que se continúe analizando, falta que en función a esa contrapropuesta se vea justamente el impacto que puede tener en distintos sectores, un análisis y una valoración económica y el trabajo va a continuar hasta que lleguemos, espero, al 1 de mayo con un acuerdo como ha venido siendo estos años.